Está un hombre muy borracho, ¿no? Tan borracho que se confunde y entra al baño que no le toca. Ah, caray. Entonces entra y... ¡Es para dos! También. Sube una mujer a un autobús y se acerca un señor y le dice... ¡Ay, discúlpeme! ¿Me podría ceder su asiento, por favor? Estoy embarazada. Y el señor le dice... No se le nota. ¿Cuánto tiempo lleva? Ay, media hora, todavía me tiemblan las patitas. Llega a un convento, un morenazo de fuego. Abre una mojita y... ¡Madre superiora! ¡Madre superiora! ¡Un cochillo! Y llega la madre superior. ¿Dónde corto? ¿Dónde corto? ¡Ay, aquí, aquí! ¡No, no, no! Oye, compadre Margarito. ¿Qué pasó, compadre Isabel? Me cayeron menos frijoles. Pues ya no les hables. ¡Ah!